Ya no sé cómo seguir con este amor No es que me esté quejando, es que ya no puedo más Si te tengo a mi lado y si te vas Y si me pongo a llorar es por ti Amor Será tu manera de mirar o tu manera de besar Que te extraño cada día más Tantera tan sencilla para mí Hiciste hasta lo imposible para que me enamore de ti Yo jugaba con tu amor Porque eres bruja, bruja de amor Me tienes atrapado en tu red y no me dejas escapar Porque eres bruja, bruja de amor Y eres como una sirena que me hace sufrir en el fondo del mar De tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!